Música Un sueño se construirá en el corregimiento de Alta Vista. Entre la inversión planeada para la renovación de escenarios culturales de Medellín, también está proyectada una casa de la cultura para el corregimiento de Alta Vista. Un espacio para el encuentro y saber artístico que la misma comunidad esperaba y reclamaba. La misma comunidad prioriza un recurso para la adecuación y construcción de una casa de la cultura. Hoy el corregimiento no cuenta con esta casa. Nuestra expectativa es que siga llegando a impactar el sector cultural, la construcción de nuevos espacios. La inversión que se realizará para dar vida a este espacio será aproximadamente de 1.500 millones de pesos. En este momento se está adecuando un espacio que anteriormente ocupaba una cooperativa de ahorro ahí en el corregimiento y se va a adecuar para mejorar el espacio de la cultura en el corregimiento. Logramos después de hacer un trabajo muy fuerte junto con la comunidad, con la cooperativa que allí trabajaba, en adquirir este bien con esos recursos y ahí íbamos a tener la casa de la cultura de Alta Vista que no tenía casa de cultura. Un espacio para generar nuevas oportunidades de arte, cultura y convivencia en el suroccidente de Medellín.